¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Es un gusto de poder charlar con Madre María Shimani de Montserrat, ella está consagrada totalmente al trabajo de instrucción, forma parte también de un consejo de la Orden de Gracia y Misericordia, también de la Fraternidad Misiones Humanitarias Internacionales. Está a cargo de las Comunidades Luz, desde agosto del 2019. Y bueno, el tema que en realidad hoy nos convoca está vinculado un poco a las naciones. Primero quiero darle la bienvenida. Hola Maga, ¿cómo estás? Un placer de estar aquí. Un placer realmente estar contigo. Y estar así en vivo y tener esta oportunidad de charla. Hola, hablemos de lo que está pasando a nivel mundial, a nivel naciones, en donde claramente desde ya unos años importantes hay movimientos que definen la situación de la humanidad. Y pensaba, ¿cómo está la situación espiritual de las naciones? Por ahí un poco para empezar la charla, empezar a definir qué se entiende también por la situación o la condición espiritual de una nación. Bueno, creo que todos ya sabemos, ¿no? Que está escrito en todos los textos sagrados que en algún momento iba a llegar lo que se conoce como el final de los tiempos. Que en realidad no es que el planeta se vaya a destruir o vayamos a desaparecer como raza ni nada. Es solamente que existe un momento en el cual ese proceso que vive la humanidad de deterioro, de decadencia, tiene que llegar a su fin. Porque de acuerdo a lo que nosotros sabemos, lo que la jerarquía divina nos ha contado a través de todas las apariciones desde hace más de 15 años, Dios tiene un proyecto, siempre tuvo un proyecto para esta humanidad, que comenzó a deteriorarse y a desviarse a partir de los errores que se cometieron en el origen, ¿no? Con lo que nosotros conocemos a nivel general como el error de Adán y Eva, ¿no? Que tiene otras connotaciones, pero básicamente espiritualmente es útil esa imagen así. Se entiende como proyecto. Sí. El proyecto de Adán y Eva. Es claro, en realidad Dios tenía un proyecto muy particular para esta raza, para este planeta. Este planeta es un planeta que tiene una categoría a nivel espiritual muy alto para desarrollar proyectos de altas aspiraciones espirituales. Y esa era un poco la aspiración de Dios, para decirlo de una forma bien simple. Y a partir de ese error, de esa interferencia que existió, el mundo y la humanidad como humanidad, como proyecto, comenzó a desviarse. Y ha seguido desviándose hasta ahora, ¿no? Claro. Pero, a ver, para no avanzar un poco en la charla, porque esto también es un tema que deja como muchas interrogantes, ¿no? Hablar del proyecto de Adán y Eva, ¿quién lo lleva adelante? Saquémosle el nombre Dios para poner un nombre, porque, digamos... Lo que pasa es que es Dios que lleva el proyecto. Nosotros no entendemos, porque no tenemos conocimiento de ciertas cosas, pero el creador es el que, digamos así, piensa el proyecto y le pide a otras jerarquías, sobre todo arcangélicas y arcangélicas, que diseñen ese proyecto y que lo materialicen. Esa es la, digamos, la instrucción que nosotros tenemos. Esa es la que estamos hablando de una forma muy simple para que cualquier persona nos pueda comprender. Y, bueno, esos proyectos se empiezan a llevar adelante. Siempre hay jerarquías encargadas de materializar todas esas cosas. El proyecto en este mundo o en cualquier otro mundo, ¿no? Pero es un proyecto que implica hasta condiciones de laboratorio, digamos. Bueno, eso... ¿Dónde se interviene el ADN? Eso, ahí está. Eso realmente, o sea, desde el punto de vista científico, de conocimiento de este mundo y de esta humanidad, todavía no lo sabemos. Podemos hacer muchas suposiciones. Ya conocemos lo suficiente de la genética humana para darnos cuenta de que tuvo que existir en algún momento un punto en el cual todo surgió. No, pero todo son especulaciones, ¿no? Porque claro que puede haber ideas muy ciertas o muy acertadas o muy cerca de la verdad. Pero en realidad todavía la humanidad no conoce ampliamente todo ese movimiento. estaría, digamos así, haciendo conjeturas por todo lo que sabe, que no es que estén mal, pero la verdad, verdad, nadie en la humanidad todavía lo ha alcanzado, ¿no? Pero nos desviamos de ese proyecto, vamos a decir... Sí, ese proyecto original. Inicial, el original. Desviamos y hemos llegado a un punto de desvío que ya no tiene... ¿Retorno? No, no tiene retorno. La venida de Cristo, más allá de ser una situación religiosa o aparentemente solo religiosa, fue una intervención que hizo el Creador para tratar de transmutar un poco la situación planetaria que, de no haber sido así, ya no existiríamos, ¿no? Y en este momento estamos en un punto también en el cual se espera el retorno de Cristo, que es una cosa que él prometió y que va a suceder también, porque nuevamente, ahora estamos altamente sofisticados para la destrucción, desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista mental, desde el punto de vista espiritual. Tenemos una situación que podría destruirnos rápidamente, sobre todo con las cosas que están pasando, ¿no? Y en este momento estamos preparando toda la, digamos así, la espiritualidad de este mundo. La espiritualidad de este mundo ya sabe que la presencia del Hijo de Dios o el, digamos, el comandante del universo, si alguien quiere hacerlo así, está próxima para poder poner el orden que es necesario. Y ahí es el último orden, ¿no? Claro, pero siempre es como que da la impresión que tanto la primera aparición como esta segunda está vinculada a una intervención, básicamente para que no haya una destrucción o que no haya, o no lleguemos a estados de decrepitud tremenda, ¿no? Ahora, ¿con la primera no aprendimos o aprendimos? ¿Qué pasó con la primera? Bueno, lo que pasa es que siempre hay alguien que aprende, siempre hay un grupo de conciencias que aprende y trata de, digamos, llevar adelante eso aprendido. Pero lo que vino el Señor Cristo tiene que ver con el amor universal, que es la base de toda su instrucción. Un amor desconocido, que Él nos mostró cómo que se hacía y que las personas no están muy interesadas en ese amor porque eso significa poner al otro primero. Y eso es algo que el ser humano común no entiende, no quiere aprender, excepto algunas personas, ¿no? Como siempre, gracias a Dios, siempre hay muchas conciencias que sí se animan a experimentar ese amor y descubren algo desconocido, algo que se acerca a lo que nosotros queremos a veces vivir como felicidad. Porque eso existe. Ese amor existe y esa plenitud a través de ese amor existe. Y si las personas realmente supieran lo que se vive y lo que se experimenta, cuando uno pasa por encima de uno mismo e ingresa en otros espacios del aprendizaje del amor, todo el mundo estaría queriendo vivir ese amor. ¿Quiénes son esos? ¿Y quiénes son esos algunos? Y todas aquellas personas que son valientes y que quieren verdaderamente conocer la verdad y conocer el amor. Bueno, vamos a suponer que yo quiero ser parte de ese grupo, ¿no? Digo, bueno, yo quiero. ¿Qué pasos tengo que dar para ir en esa dirección, digamos? Porque a lo mejor yo creo que estoy en ese grupo, pero la realidad es que estoy... Es que el amor que tiene el ser humano, o sea, la capacidad de amar que el creador depositó en este proyecto genético es muy alta. Porque este proyecto genético cuenta como si contara con una célula divina dentro de su mundo interno, dentro de su esencia. Entonces, si quisiera, podría expresar ese tipo de amor. Pero a través de la interferencia que todos conocemos, ¿no? De que el ser humano ha perdido esa capacidad y no tiene mucho interés en encontrarla. Entonces... O no sabe. Bueno. Yo creo que todo el mundo conoce a Cristo, todo el mundo conoce a Cristo. Casi todo el mundo conoce lo que Cristo enseñó. Y si no es Cristo puede ser otra, digamos así, otra orientación religiosa que siempre nos llevan a la elevación de la conciencia. A salir de lo horizontal para elevarnos hacia Dios. Porque Dios es el mismo Dios para todos. Entonces, pero las personas no tienen mucho interés de elevar su conciencia y descubrir lo que hay arriba y descubrir lo que hay adentro y unir lo que hay adentro con lo que hay arriba. Porque están distraídas, absorbidas, abducidas por todo lo que sucede aquí en lo horizontal. Bueno, pero eso también forma parte de un plan. A mí me da la impresión porque me encantó la frase proyecto genético humano. Así me siento yo. Sí. Un proyecto genético humano. Me resuena mucho más eso, ¿no? Entonces pensaba, digamos, la conciencia acá es clave para que esta joya o este elixir que duerme dentro nuestro pueda emerger. Ahora, hay muchos caminos, digamos, para acceder. Pero vos tenés que decir, vos tenés algo escondido dentro de tu corazón. Exacto, exacto. Vos tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo para ocuparte en buscarlo. Pero mientras tanto vivo. Claro, mientras tanto vivís. Pero vos tenés que elegir qué clase de vida vas a llevar para poder encontrar eso. Ok. ¿Cuál es la clase de vida, vamos, hilando más fino, cuál es la clase de vida que me lleva a ese encuentro? Sentir que Dios es lo más importante en tu vida. Si vos no tenés esa premisa dentro de ti, que Dios es lo más importante, jamás vas a encontrar esa parte de Dios que está en tu interior. Porque estás ocupada en otros proyectos. A ver. Yo sé que es incómodo. Claro, pero para eso hay que ser monje. O sea, un monje. No, no. Ok. Ok. Bien. No, no, está bueno que lo aclaremos. No, no, no. Ok. La consagración de la vida, Dios la puede hacer cualquiera y viviendo cualquier tipo, o sea, cierto tipo de vida, ¿no? Pero lo más importante para un ser humano, para un ser, es que Dios sea algo determinante en su vida. Porque si no, nunca va a tener interés en buscar. Pero es tan intangible igual Dios. Pero es intangible porque... Entonces es más fácil despertar el amor a través de la relación humana con el otro. Que yo pueda empezar a amar a alguien que ni siquiera es de mi familia, qué sé yo. Fíjate cómo es el asunto. Cómo es de perfecto. Dios tiene tres formas de manifestarse en los hombres, en las mujeres, en los humanos. Es a través de su voluntad y se manifiesta en el ser humano cuando el ser humano, digamos así, se une a la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios. Voluntad de Dios significa hacer el bien, poner al otro primero, amar al prójimo como a nosotros. Todas esas cosas que ya conocemos. Ser caritativo, misericordioso, servicial, compasivo. Cuando nosotros tenemos una acción de amor, de sabiduría y manifestamos la voluntad de Dios, Dios está obrando a través nuestro, Dios está ahí. Y eso lo puede hacer cualquiera. Cualquiera, con diferentes grados, digamos así, de intensidad, por decirlo de alguna forma. Cualquiera que tenga la conciencia despierta para hacerlo. Porque, si no, digamos, el proyecto genético humano, hay un punto en el que fracasa. Porque construye a la humanidad, todas en la misma especie, sin embargo, lo que nos diferencia es la conciencia. Maga. Quien destruye el proyecto genético es el ser humano. Quien hace fracasar el proyecto genético es el ser humano. Cuando yo te digo que cualquier persona puede hacerlo, es porque cualquiera tiene la posibilidad. Claro que no todos están despiertos. Claro. Por lo general, la humanidad está casi toda dormida. ¿Por qué? Porque está ocupada en otras cosas que tienen que ver con la materia. Pero alguien puso todo ese escenario. El hombre lo puso. Bueno, perfecto. Pero el hombre con la conciencia, con la materia prima que está conformado, ¿no? Ya viene para crear este escenario que nos lleva, estoy de acuerdo, que cada vez uno mira y creemos que evolucionamos, pero en muchos aspectos hemos evolucionado. O sea, hemos caminado para atrás. En todos. Bueno, no sé. Una cosa es lo que el hombre alcanzó en algún momento, el ser humano alcanzó en algún momento de su evolución como conciencia, como saber, inclusive espiritual. Hay un tesoro muy importante que la humanidad tiene desde el punto de vista espiritual, que a lo largo de todo el proyecto humano se ha podido canalizar, construir. Solo que desde que el ser humano aprendió a autodestruirse a través de esa herramienta que se conoce como bomba atómica o energía nuclear, el hombre ingresó en un canal de autodestrucción. Y eso generó que toda esa energía de autodestrucción comenzara a descender hacia el planeta, desde los planos espirituales, con mucha intensidad. En ese momento, el ser humano decidió que iba a tomar contacto con la energía de la destrucción. ¿Es el ser humano o hay otras razas o hay otros que están interviniendo también? ¿El ser humano no deja de ser casi un servidor de distintas jerarquías? Mirá, si partimos de la pauta de que el proyecto genético humano es un proyecto de altísima aspiración espiritual en su origen, el ser humano no necesita de ninguna otra cosa para llevar adelante, digamos así, grandes movimientos, porque internamente tiene esa capacidad. Que haya conciencias en el planeta que estén conectadas con cual o tal cosa podría ser. No es algo que a nosotros nos conste, pero sí podemos decir que el ser humano solo por sí mismo podría ser una raza extraordinariamente espiritual o lo que es. Porque decidió, como conciencia viviente, transitar ese camino. Por eso está previsto que Cristo retorne para poner un poco de orden nuevamente. Hay que ver que está previsto también en todos los textos sagrados, que ya sabemos que todos se han cumplido, que vamos a vivir los mil años de paz. Que la nueva humanidad va a surgir después que todo esto llegue al punto de, digamos así, va a tener que caer para volverse a erguir. Ahora, madre, el proyecto genético humano lo podemos ver y el título solo, solo el título de la conformación del hombre o de la mujer suena a experimento. O sea, suena a un experimento. Con lo cual, ¿por qué digo esto? Porque en ese proyecto genético humano, si esconden dentro, digamos, la chispa divina, por llamarlo así, en el hombre, la esconden para que el hombre se tome el trabajo de despertarla. ¿No era más fácil? Digamos, por eso digo que suena a experimento. A ver, ¿quiénes son esos seres en el mundo que a lo largo de la historia irán despertando esa chispa? O sea, forma parte de la transformación y de la evolución humana. Es lo que te vuelvo a decir, lo que ya te dije, hay algunas conciencias que consideran que su vínculo con lo alto es lo más importante. Con lo alto, con lo elevado, me refiero, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de cristianismo, estamos hablando de lo divino. Entonces, si una conciencia ama lo divino y ama lo desconocido, es seguramente que va a tener muchas más oportunidades de conocer algunas cosas que otras que no tienen esa inquietud. Pero el cristianismo, ahora que me menciono cristianismo y podemos mencionar las otras religiones, ¿embarraron la cancha? No necesariamente, porque vos no necesitas de la religión para estar unido a Dios. La religión es un instrumento que religa al hombre con Dios. Pero no necesariamente tenés que ser un hombre religioso, una mujer religiosa, para poder amar a Dios. Pero eso sirvió para determinado momento de la humanidad y podemos decir que hoy, como se ve, ¿no? Porque hay cierto éxodo de la gente de... Yo pienso lo siguiente, que es un sentir personal, ¿no? Como todos sabemos, todo lo malo es muy popular y, digamos, tiene mucha publicidad. Y lo bueno, lo puro, lo verdadero, siempre se deja para atrás porque no tiene interés mediático ni económico. Sí, no vende. No vende. Si bien las religiones están pasando por un proceso de purificación muy grande y, mientras exista un ser humano actuando, va a haber posibilidad de acierto o de error. Entonces, hay muchos errores en las religiones, altos errores, inexplicables errores, que deterioran la fe de aquellos que participan de esa religión. Pero también existen los anónimos, los silenciosos, los verdaderos, que siguen honrando ese vínculo que tienen con Dios. Y eso es algo que no tenemos que perder de vista. Entonces, cuando nosotros condicionamos nuestra fe al comportamiento del monje, del sacerdote o del líder de determinada religión, es que ella nunca fue verdadera, nunca fue con Dios. El negocio nunca fue con Dios. Fue con, digamos así, lo que está en horizontal. Y eso es lo que las personas necesitan recuperar. Necesitan recuperar su vínculo con Dios, más allá del comportamiento de otros seres humanos. ¿Y cómo es el vínculo con Dios? Porque, digamos... Es un vínculo de amor. O sea, no pensá, todo lo que amaste a tu papá... ¿Amor a todo? O sea, ¿por qué no lo contextualizamos para entender? Porque a veces suena una cosa como muy gigante y digo, nunca voy a llegar a eso. Pero ese es el mayor error. Bueno, pero es lo que pensamos muchos. Lo que pasa es que nosotros creemos que Dios es esa cosa, ese juez que está ahí sentado, que está mirando y está diciendo, a ver si conseguís o no. A ver si... Eso no existe, primero. Esa es una falacia, algo que fue creado por esta involución que interviene en nuestras vidas. ¿Y no habría que cambiarle el nombre a Dios? O sea, para que no... No lo digo, no sé, para que sea... Pero... Para sacarlo de ese lugar de juez, de testigo... Pero lo que pasa es que vos lo tenés que sacar. No, bueno, las religiones, de alguna manera, las distintas, nos han puesto a Dios en ese lugar... Vuelvo a decir, te vuelvo a decir, nosotros nos quedamos con lo que es aparentemente que no alcanzamos, porque Dios es bello, amoroso, misericordioso, bondadoso. Es algo que te llena con un amor que casi te ahoga de tanto amor. Es algo que te hace sentir protegido, único, amado. El lugar que tú tenés en el corazón de Dios es solo tuyo. Nadie te lo puede quitar. Dios te protege, te acoge, te cuida, si tú se lo permitís. Entonces, nosotros es más fácil decir que Dios es un juez, que es esto, que es grande, que no lo puedo alcanzar, que no sé qué. Porque al ser humano le cuesta mucho abrir mano de su control y colocarse en las manos de Dios. Eso es algo como que aquellas personas que hacen eso son cuestionadas por otras. Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Pero Dios es todo eso. Y vos lo podés vivir a Dios. Vos no tenés que creer en Dios. A Dios lo tenés que saber. Y vos vas a saber a Dios cuando lo experimentes. Y lo vas a experimentar cuando te abras y te dones sin esperar nada a cambio, sin ningún resultado de tu cabeza. Porque nada de tu cabeza puede ser. Vivir para él es todo una aventura absoluta. El que quiere conocer a Dios y que quiere vivir a Dios, se tiene que integrar con Dios. Así se conoce. Ahora, si vos vivís para ti... Y mi propia chispa divina, digamos... Y ahí se une con su experiencia divina interna y es algo extraordinario. Porque Dios pasa a vivir adentro tuyo. ¿Y no se desarrollan esos valores como la misericordia, la compasión, la fraternidad, con tan solo poder expresar esa chispa divina que tenemos? ¿O necesariamente tengo que entrar en esa comunión, como la está planteando con Dios, para que esos valores en mí emerjan? Todo es una cuestión, todo es un proceso. Vos primero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una persona común. Suponete que vaya una persona común y quiere descubrir a Dios. Quiere saber dónde está. Yo, acá estoy. Persona común. Por ejemplo, vos deberías empezar a hacer otras cosas de las que haces, porque así, como lo que estás haciendo, no estás pudiendo encontrar eso. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, deberías buscar alguna actividad que ponga a los demás primero. Yo qué sé, ir a hacer un servicio, una misión humanitaria. Bien. Cuando haces eso, tu conciencia explota. Estoy de acuerdo. Cuando haces eso, quiebra una serie de paradigmas que son creados a través de la materialidad. Entonces, Maga, estás oficialmente invitada a la próxima misión humanitaria. Inevitablemente, algo va a cambiar en ti, porque imposible pasar por una misión humanitaria que algo no cambie en ti. Porque si no cambia, algo está muy mal. Y es lo mismo servicio que... entiendo el sentido y... Lo que pasa es que vos, para entrar en esa coordenada de intentar encontrarte con Dios, necesitas hacer algo diferente totalmente a lo que haces siempre. Porque a través de lo que haces siempre, estás en ese punto. Sí, sí. Entonces, ponele que vayas a una misión humanitaria a Ucrania en este momento. E ingreses en ese espacio, no solamente en material, sino que en todos los espacios que hay en otros planos, ¿no? Y que participes de una misión humanitaria. No Maga la periodista. Maga el ser humano. Inevitablemente, porque vos estás dejando para atrás a tu yo y estás poniendo a todas esas personas, los inmigrantes, todos los refugiados, primero. Es una cosa bien material, es una experiencia bien material. Concreta. Ahí va a suceder alguna cosa y ahí vos vas a comprender algunas cosas que hoy no estás en condiciones de comprender porque no estás viviendo la experiencia. Claro. Esa es una forma rápida de encontrar a Dios. De la vía directa. El camino es breve. Perfecto, eso me gusta. Ahora, volvamos a este segundo retorno de Cristo y empezamos la charla hablando sobre la condición espiritual de las naciones. Entonces, se me ocurre que, no sé si Cristo entraría y aquí aparecería, haría su aparición, por alguna nación en particular. No sabemos. No sabemos. Eso solo él lo sabe. Pero, ¿qué se percibe? Nosotros vamos a esperar y estar todos los clientes. O sea, ¿qué se percibe? No importa, eso no tiene ninguna importancia. En realidad, nosotros vamos a esperar con júbilo que ese día llegue. ¿Y qué va a pasar? Sí sabemos que él va a llegar materialmente. O sea, de cuerpo físico. Sí, no es una cosa que se haga un humo ahí. ¿Otra vez es hombre? Ah, no sabemos eso. Ah, tampoco. Eso de hombre o mujer, sí, está en nuestra cabeza. Siempre se dice el Cristo. Solo está en nuestra cabeza. Ok. Es una, digamos, una discriminación que vive en nuestra cabeza, nada más nuestra mente. Yo te quería decir algo con respecto a las naciones. Es para que reflexionemos un poco, ¿no? Todos nuestros gobernantes a lo largo de la historia, los gobernantes de toda la humanidad, de todas las naciones, de todas las civilizaciones, fueron conciencias, son y son conciencias, que forman parte de un linaje espiritual. Un linaje es una tarea espiritual, ¿no? Que hay varios linajes, muchísimos. Los gobernantes son uno de ellos. Entonces, las personas vienen a realizar su tarea. Es una oportunidad que, digamos, los señores de la ley, los señores del karma, Dios, su propio karma, como lo quieran llamar, les da para ejercer aquello para lo que fueron creados. Cada gobernante siempre, a lo largo de toda la historia, ha sido como una puerta a través de la cual desciende ciertos atributos, ciertas energías, ciertos conceptos, ciertos principios, que son los que esa conciencia como gobernante canaliza hacia su pueblo. Me río porque pienso que la Argentina debe estar en un linaje equivocado. No, lo que no está equivocado el linaje. Lo que surge es que cada ser tiene un compromiso con o el bien o el no bien, porque es su afinidad, digamos así. Entonces, aquel gobernante que está en ese momento dirigiendo a los pueblos, canaliza ese atributo, canaliza esas energías y es lo que le da al pueblo, con lo que nutre al pueblo. En este tiempo planetario, donde está todo con tanto caos, te podría decir que no existe ningún gobernante o casi ningún gobernante que esté canalizando algo verdaderamente bueno para sus pueblos. Entonces, ¿se arruinó un linaje? No, en realidad el linaje no, porque el linaje permanece puro en la conciencia de Dios, ¿no? El problema, la situación son las conciencias que eligen lo que reciben y lo que quieren dar. Entonces, energías como la impunidad, la corrupción, la indiferencia, todas esas energías han pasado a ser energías capitales. O sea, las energías capitales se han multiplicado, porque hoy afectan así con muchísima intensidad a todos los pueblos. Si nosotros hacemos un repaso, un día solo, haces un repaso de todo lo que está pasando en cada región del planeta, desde el punto de vista social, político, espiritual, climático, cómo se están moviendo los elementos, haces una recorrida, agarrás un paralelo y empezás a recorrer el mundo así, y lo único que encontrás es caos en todas partes del mundo de diferente magnitud en diferentes ámbitos. Solo caos. El caos batalla en contra del mal y el escenario es la humanidad. ¿Y cómo se para esto? Bueno, para eso va a retornar Cristo. Solo Él lo puede parar. Hace mucho que se dice que va a retornar Cristo. Va. No es una, digamos, no sé, así como veníamos hablando sobre si era hombre o mujer. No hay nada más real en este mundo, en este momento, de que Cristo va a retornar. Y tal vez, algún día, tal vez podamos estar frente a frente y yo te diga, ¿viste cómo Cristo retornó aquel día, hizo esto, esto, esto? Me encantaría, digo, pero a veces por ahí no hay necesidad. Digo, no digo porque alguien lo percibió esto, alguien, ¿dónde está escrito? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa certeza? De la misma manera que no sabemos si va a ser hombre o mujer, ¿cómo está la certeza de que va a volver? Porque ya hizo un retorno y no entendimos nada. Él hace, desde el año 2015, él está transmitiendo su instrucción a través de esta obra, que yo siempre digo que no somos diferentes a los demás. Nosotros solo le dijimos que sí. Es por eso que él transmite su mensaje a través nuestro. Y otros grupos también. Tal vez, sí, el tema es así. La jerarquía tiene tareas puntuales con ciertas personas, tiene tareas con ciertos grupos de personas, tiene tareas con ciertas regiones o, digamos, puede ser una región de una nación y tiene tareas planetarias. Claro. ¿Está? Entonces, a nosotros nos tocó participar, fuimos invitados por eso a hacer una tarea planetaria. Por eso, el mensaje que la divinidad está transmitiendo en este momento es para todo el planeta, es para toda la humanidad. Eso no significa que Cristo no pueda tener otro tipo de incursiones con otro tipo de personas para otro tipo de tareas. Esto empezó en el 2015. En realidad, empezó en el año 2007, cuando tuvimos la primera aparición con la Virgen María. Ok. Ella fue, estuvo durante algunos años preparándonos. Empezó primero con apariciones reservadas, después, en el año 2011, las hizo públicas, nos preguntó si la podíamos acompañar y si íbamos a dejar toda nuestra historia, nuestra vida, para poderla acompañar. Nosotros le dijimos que sí. Y ella abrió la puerta, gestó la condición dentro de esta obra para que Cristo pudiera tener un espacio donde hablar. ¿Eso lo llevó también a convertirse en monjes y monjas? En realidad, cuando María empezó a aparecer, ella apareció en el año 2007 y en el año 2008, nos explicó que para poder alcanzar cierto grado de purificación, para poder canalizar la experiencia que ellos necesitaban, que tenían prevista, nosotros teníamos que consagrar nuestras vidas. y nos explicó lo que significaba la consagración, que es dejar nuestra vida del mundo para atrás para dedicarnos exclusivamente a servir a Dios. A servir a Dios. Y nosotros aceptamos. Porque lo veíamos absolutamente lógico. Porque canalizar la palabra de la divinidad no es una cosa fácil. No, no, más que lógico, digamos, estaban en condiciones para aceptarlo, porque esa entrega no la hace todo el mundo. Bueno, pero alguien siempre la hace. Ok, menos mal. Siempre ha habido interlocutores, como seres humanos, que son los que siempre han tenido ese compromiso con Dios a lo largo de toda su existencia. Entonces, no es una cosa de ahora, no es en esta vida que estamos haciendo esto. Seguramente lo hicimos durante toda nuestra existencia. Bueno, pero esa entrega a la vida y todo también lo tienen las religiones, ¿no? Ustedes no son una religión, de hecho. En realidad no somos una nueva religión. Nosotros somos cristianos, 100% cristianos. No participamos de ninguna institución organizada. O sea, no participamos de la Iglesia Católica. Perfecto. Porque la Iglesia tiene ciertas normas que son las que considera que aseguran su dogma, que a nosotros nos parece bien, inclusive, porque cada uno tiene que tener algo que considere que es su forma. Y esa forma no permitiría que los mensajeros divinos expresaran lo que tienen para expresar. Ahora, Madre, ¿qué tarea entonces está haciendo Cristo hoy, ya que como grupo ustedes son los receptores, ¿no? De esos mensajes. Te voy a explicar, por ejemplo, lo que está haciendo en Argentina. Me encanta. Está bien. A ver, sí, mucho trabajo acá. Bueno, en este momento la divinidad se había concentrado en el hemisferio norte, dada la situación que se está viviendo en Europa Oriental, ¿no? Y los riesgos inminentes de que un desastre universal suceda. Entonces, más o menos desde hace un año y medio, casi dos, inclusive uno de nosotros se fue a vivir a Portugal, ¿no? A Europa, para poder acompañar allí a la divinidad en sus apariciones, en todo su percurso. Pero, bueno, están sucediendo algunas cosas en Sudamérica que ponen en riesgo este destino que tiene Sudamérica, en realidad todas las Américas, de ser la cuna de la nueva humanidad, donde aquí pueda erguirse nuevamente los grandes grupos humanos para poder desarrollar los mil años de paz y todo lo que viene por delante, ¿no? Para retomar el proyecto original. Entonces, bueno, Cristo nos sorprendió, la divinidad nos sorprendió, diciendo que iba a venir, iba a estar aquí hasta fin de año y que iba a recorrer Uruguay, Argentina y Brasil. Sobre todo después de la pandemia, que fue algo que fue muy desolador para la humanidad, sobre todo espiritualmente, internamente. Y nosotros estamos aquí en Buenos Aires desde el día del primero de septiembre. Tuvimos la maratón de la Divina Misericordia el día 5 y 6, donde Cristo apareció. Y cuando aparece la divinidad, no es que viene en ese momento, está, le dice lo que tiene que decir al occidente y se va. La jerarquía viene entera, toda la divinidad, todas las huestes de luz y un montón de jerarquías espirituales que nosotros no conocemos. Y se instala en la nación desde el punto de vista espiritual y en otros planos más densos también, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta fin de año? Tampoco que consideren. Nosotros vamos a estar todo el mes en Argentina. Igual me asusté con la frase, corre riesgo el cono sur, más o menos. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo es de que el proceso involutivo que se está desarrollando en la humanidad, que todos ya conocemos, ¿no? Se genere raíces dentro de América del Sur y todo ese proyecto no pueda llevarse adelante. ¿Y qué pasaría en ese caso? O sea, más allá de que haya una intervención, pero... Y bueno, pasarían cosas que no... Inimaginables para nosotros. Que nosotros no conocemos, nosotros no conocemos el mal. Ok, pero ya se está dando en otra parte del mundo esto que el proyecto... Hay infiernos planetarios, sí, en muchos lugares del mundo. En Medio Oriente es un infierno planetario. Algunos lugares de Asia, infiernos planetarios. Algunos lugares en Centroamérica son infiernos planetarios. Hay muchos infiernos planetarios donde no hay un gramo de luz en ninguna parte. ¿Y es irrecuperable? Bueno, eso solo Dios lo sabe, ¿no? Y mientras no haya la voluntad de los seres humanos de unirse a Dios, eso va a permanecer. Entonces, ¿qué vino a ser Cristo acá? ¿Qué vino a ser la divinidad acá? Él vino a arrancar de raíz ciertos males que hay aquí. Porque mientras está aquí, él hace otras cosas, ¿no? No solamente habla eso media hora con nosotros. Y ayudó mucho a la Argentina, muchísimo. Muchas estructuras involutivas que estaban, digamos, en muchos planos de conciencia, él con su hueste de luz las disolvió. Eso da un respiro a cada espíritu que deja de estar, digamos, atado, amarrado a esas estructuras y puede estar libre para volverse a conectar con Dios. Defíname esto de los males que, de alguna manera, están circulando acá en la Argentina. Es todos los males que circulan en todo el mundo. Para que las personas puedan tener una idea un poco más concreta, ¿no? Y no hablar así, una cosa que parece que está perdida en el universo. Nosotros tenemos como referencia, como humanidad, los siete pecados capitales, que son siete matrices espirituales que están instaladas en la conciencia de la humanidad. Con este desarrollo que ha vivido la humanidad se han ampliado esos conceptos o esas energías o esos principios involutivos, ¿no? Como dije ahora, la corrupción, la impunidad, la indiferencia. Hay que... ellos buscan desconectar al ser humano del amor. Para que no vuelva a sentir amor. Que viva cosas tan horribles que ya no se conecte con esa energía que viene desde lo alto. Entonces, lo que viene a ser la divinidad es un poco a disolver esas matrices para que esa reconexión se pueda volver. Que los seres estén, digamos, sus ataduras estén disueltas. Madre, la última vez que usted vino acá a la Argentina, lo recuerdo muy bien. Porque también habían sido un grupo grande de monjes, 50 monjes. Y también me acuerdo que era en la víspera de las elecciones de nuestro país. El hecho que se haya elegido este momento, en donde, digamos, podemos pensar que las elecciones faltan un año todavía, pero que se haya elegido este momento está vinculado a algo en particular. Porque en ese momento había, digamos, un juego o una condición en este país que parecía que el país iba a ir para un lado o para el otro. Yo no sé si se logró la meta. Es lo que hablamos hoy. Los que tienen condición de gobernante son grandes puertas que atraen grandes cosas de todos lados, ¿no? Y eso que atraen, buscando, digamos así, materializar sus aspiraciones, eso inferniza mucho a los pueblos. Porque esos son momentos y épocas donde muchas fuerzas están en pugna, ¿no? Y eso hace mucho daño a la vida espiritual de las naciones. Esos son momentos en donde se reúne muchísimo mal, muchísimo caos, muchísimas energías que no tienen nada que ver ni con el amor, ni con la misericordia, ni con la compasión, con nada de eso. Los famosos G20, para ponerle un nombre. Bueno, no sé. Esas son cosas materiales que... Pero nosotros hablamos de cosas espirituales, ¿no? Claro, pero nosotros, los ciudadanos... Cada uno lo puede observar en todo el lado. Sí. Entonces, a veces, para proteger a las almas, para proteger a las almas que no sean abducidas a esos espacios infernales, la jerarquía hace algunos movimientos para protegerlas. Porque hay almas que son muy puras. Hay almas que son... Que verdaderamente se sienten y se comportan como hijos de Dios. Y todas esas almas necesitan ser protegidas. Claro que toda esa energía está disponible para todo el mundo. Pero en esos momentos, las naciones viven, digamos, espacios y batallas muy fuertes. Y hay muchos inocentes desprotegidos en ese medio. ¿Y la Argentina tiene chances? Todos tienen siempre una chance. Todos. Nosotros tenemos... Mientras Dios exista, siempre va a tratar de cuidar a sus hijos. Y siempre va a contar con hijos conscientes en todos lados que quieran, digamos así, ayudar, orando. La oración es una energía extremadamente poderosa que la obra de la involución es no permitir que las personas sepan lo poderoso que es la oración. Tenemos un profeta en la Argentina que es Benjamín Solari Parravicini, que a través de sus psicografías, una de ellas en particular, que siempre me llama la atención, que pone a la Argentina como la samaritana del mundo. Lo que pasa es que los pueblos, las naciones, tienen un propósito. Cada pueblo y cada nación tiene un ángel que se ocupa de que ese propósito pueda llevarse adelante. Y tiene un propósito. Y lo que necesitan los pueblos en este momento es retornar a ese propósito. ¿Conocerlo primero? Diríamos que sí. Conocerlo y retornar. Porque vos lo podés conocer y no tenés interés en retornar. Es como el proyecto genético humano. La humanidad necesita retornar a ese proyecto original. Todas las naciones tienen un gran proyecto original. Que seguramente es, en el caso de Argentina, que es un país tan grande, tan rico, tan absolutamente fantástico, seguramente tendría una de sus tareas, sería ayudar a otros pueblos. ¿Ese sería el propósito de Argentina? Todos los grandes pueblos, las grandes extensiones, las grandes naciones, tienen como parte de su propósito ayudar a otras naciones. O generar dentro de esa región un estado de igualdad, de que todo el mundo pueda vivir. No solamente invertir su tiempo en tratar de desarrollar una vida material, sino tener la vida material mínimamente organizada para poderse dedicar a vivir la vida espiritual. Que es lo que en este momento no pasa con nadie. Madre, cerrando la charla, porque ya se nos va el tiempo, pensaba... ¿Cómo se siente, digamos, usted personalmente, esperanzada? ¿Tiene la certeza de que las cosas cambian de rumbo? ¿Cómo lleva adelante su propio proceso? Bueno, yo... O está desanimada, o tiene miedo de que metamos la pata y que las cosas no salgan. Bueno, yo honestamente veo al mundo y a la humanidad y siento una profunda tristeza, porque las personas están perdiendo de vivir algo absolutamente extraordinario, inimaginable, de una plenitud tan absoluta que no da ni siquiera para describir con palabras de esta humanidad. Eso me entristece profundamente, me entristece profundamente que las personas no tengan ningún interés en conocer a Dios y conocer su amor, y eso algo tan extraordinario que Él tiene como creación. Nosotros somos absolutamente ignorantes desde todo punto de vista, y no tenemos... Somos tan cortos, como se dice por acá, por el Río de la Plata, que tampoco tenemos interés en descubrir la grandiosidad. O sea que no hay final feliz, como en las películas. Yo soy una conciencia que estoy intentando permanentemente estar conectada con Dios, y que Dios viva en mi interior, entonces la esperanza, el amor, la compasión, la misericordia, forman parte de mi vida. Y he conocido lo que significa la gracia de que recibamos las cosas que no merecemos. Y también he tenido la gracia de poder vivir la misericordia, que es básicamente no recibir aquello que sí merecemos. ¡Ay, madre! Entonces, siempre estoy llena de esperanza. Y jamás voy a bajar los brazos, porque siempre va a haber algo que se pueda hacer. Bien. Y los que vienen haciendo bien las cosas... Sí. Que sigan haciéndolo. Que sigan haciéndolo, eso seguro. Pero, ¿tienen chances, digamos, de seguir su tarea en otro lugar, en otra condición, o implotamos todos juntos? No, 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 no. Nosotros estamos trabajando para lo que se conoce como el rescate planetario. ¡Ay, mire la verdad! Y el rescate... ¿El rescate planetario? El rescate planetario significa, primero, rescatarse, rescatar su propia conciencia, para que no se pierda de Dios, para que no se aleje de Dios. Y cuando uno rescata su propia conciencia, ya aprende a cómo se hace para los demás. Madre, título de otra charla, rescate planetario, porque me parece que amerita profundizarlo y empezar a entenderlo. Amerita. Amerita mucho. ¿Cómo la gente se informa? Si quisiéramos saber esa agenda, de conocer cuándo son las siguientes. ¿En qué página web se encuentra? En mensajerosdivinos.org Allí está todo lo que vamos a hacer en Argentina. Vamos a Córdoba, ahora, a partir del 13. También va a aparecer María allí, Cristo, San José. Y allí está toda la agenda. Muy bien. Madre, gracias, como siempre. Muchas gracias. Fue un placer.